Una nueva moneda del preciado ajolote mexicano, te cuento todo para que la consigas. Que una mis coleccionistas sean bienvenidos a un nuevo video en el canal, yo soy el coleccionista y espero que el día de hoy se encuentren super bien de lo mejor. Hoy veremos todo el tema y revuelo que se hizo por el set de medallas de los 100 años de la conmemoración del zoológico de Chapultepec, donde podemos conseguir estas piezas y que tan valiosas pueden llegar a ser en algún momento. Antes de continuar si eres de las 3 primeras personas que me comenta quién es este personaje celebre, te estarás llevando saludos en los próximos videos. En esta ocasión los saludos son para Germán de Jesús, Ramón Sánchez y Antonio Barajas. Mis hermanos coleccionistas, un saludote y un abrazo hasta donde se encuentren. Ahora sí mis coleccionistas, a lo que nos truje, chencha. Este set de medallas fue lanzado por la Casa de Moneda de México, la cual salió a la venta en conmemoración de los 100 años del zoológico de Chapultepec en la Ciudad de México, que para los que no lo saben fue inaugurado el 6 de julio de 1923. Todo esto por el biólogo mexicano Alfonso Luis Herrera y este terminó por convertirse en el zoológico más visitado de México, esto con más de 5 millones de visitantes anuales. Por este motivo la Casa de Moneda lanzó este set de medallas. ¿Pero por qué les digo medallas? Debido a que estas no tienen un valor facial, es decir, no valen 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos o 100 pesos. El set contiene 8 piezas de animales representativos del zoológico de Chapultepec. Una de ellas tiene plasmado al panda gigante, otra al lobo mexicano, el bisonte americano, el cóndor de California, otra más al teporingo, el flamenco del Caribe. Una medalla especial en conmemoración del zoológico de Chapultepec con el logo oficial y la última medalla de este set es nada más y nada menos que el tan amado ajolote de Xochimilco. Este set que les menciono está fabricado en níquel y bronce. El precio del set al público en general fue de 700 pesos, pero lamentablemente ya no hay existencias, se agotaron y habían filas enormes para poder comprar estas piezas. Hay otro set idéntico al que les menciono, pero ese es completamente de plata. El precio del público en general es de 4200 pesos. Lamentablemente, como les menciono, estos sets se vendieron demasiado rápido por la tendencia que se hizo a partir de la moneda del ajolote, así que se hicieron filas enormes para poder comprar estas piezas. En algunos grupos de numismática comentaban que ellos acudieron los primeros días a la sucursal de la casa de moneda, pero que los revendedores se hicieron presentes y se terminaron muy rápido estas piezas. Otros coleccionistas mencionaban que se habían terminado muy muy pronto, pero que era mejor esperar, debido a que los revendedores comenzaron a ofrecer estas piezas hasta los 1400 pesos, así que ellos recomendaban esperar a que pasara toda la euforia de las medallas, para que la oferta de manda fuera baja y los precios disminuyeran. A todo esto me gustaría saber qué opinas acerca de este revuelo que se hizo a causa de los revendedores, ¿les comprarías estas piezas en más de mil pesos o comprarías estas medallas en la casa de moneda? A todas estas malas noticias hay un rayo de esperanza, debido a que la casa de moneda informó que las ventas fueron un éxito y se terminaron las piezas, pero que el 15 de agosto comenzaran de nuevo con las ventas de estas medallas, e igual una muy buena noticia es que los sets estarán limitados a uno por persona, todo esto con la finalidad de evitar que una sola persona lleve muchos sets y propicie la reventa de estas medallas. Si ustedes están interesados en adquirir estas piezas sin pagarlas en reventa, la fecha es el 15 de agosto, y de una vez les comento que lo más probable es que haya muchísimas personas para poder comprar estas piezas, así que yo les recomendaría que llegaran muy temprano para poder comprar estas medallas. Como bien sabemos, solamente hay una sucursal en la Ciudad de México, y la dirección es Avenida Paseo de la Reforma número 295, esto en la Ciudad de México. Los horarios son de 9 y media de la mañana a las 3 de la tarde. Me parece que hace algunos años podías comprar vía remota, pero con estas piezas tengo la idea de que solamente es de manera presencial, aunque con los teléfonos y los correos pueden comunicarse a la casa de moneda, probablemente tengan ventas a distancia para las personas que no son de la Ciudad de México. Algo que seguramente a muchos de ustedes les interesa es el precio que pueda llegar a alcanzar en un futuro. Según como lo he estado viendo, considero que el set de 700 pesos no va a ser tan codiciado, debido a que seguramente la casa de moneda al ver su éxito va a lanzar muchísimos ejemplares, y seguramente la demanda va a ser baja con el pasar de los años. Y si no es baja, no creo que llegue a precios tan altos, considero que quizá en reventa dentro de algunos meses o años pueda llegar a los 1000 o 1200 pesos por lo mucho. Otro punto por el cual considero que no van a ser tan valiosos y tan codiciados es que muchas personas comentan que son Bill Metal, y que realmente lo único llamativo de esto es el diseño de las piezas. Pero aquí me gustaría saber tu opinión, ¿consideras que este set de 700 pesos vale la pena? Cuéntamelo en la parte de los comentarios. Ahora, el caso del set de plata, ese es otra historia, debido a que considero que este set va a ser demasiado codiciado. Primero que nada porque es de plata, además de que seguramente no creo que haya tantas personas que vayan a comprar este set. Considero que estas medallas de plata podrían ser más cotizadas y por ende más caras. En los mismos grupos comencé a ver algunos que decían que la reventa del set de plata podría llegar hasta los 5000 pesos, pero desde mi punto de vista considero que si a ti te gusta el diseño de estas medallas puedes comprar el set de níquel. Pero si planeas invertir 4200 pesos en un set de medallas de plata, en mi caso preferiría invertir esos 4200 pesos en onzas de plata libertad, debido a que es una moneda de cambio mejor y de mayor facilidad de venta por si surge algún inconveniente. Pero aquí lo importante es que tú me cuentes qué set te gustaría comprar, o si tú tienes la idea de comprar ambos, o igual si prefieres dejar pasar la oportunidad de estas medallas del zoológico. Déjame tu respuesta en la parte de los comentarios. Y bueno mis coleccionistas, eso ha sido todo por el video del día de hoy. De verdad espero que les haya gustado, que les haya servido esta información acerca de estas medallas del zoológico de Chapultepec. Todo esto para que puedan acudir a la casa de moneda el 15 de agosto y conseguir sus piezas. De igual manera, si tú ya conseguiste estas medallas, cuéntame en la parte de los comentarios qué te parecieron. Igual les recuerdo que si tienen alguna duda con algún billete, con alguna moneda, con alguna cosa coleccionable, envíen un mensaje a mi página de Facebook y con todo el gusto del mundo, yo les estaré respondiendo por ahí. Ya saben que los veo la siguiente semana con un video igual de interesante que este. Hasta la vista, baby.